La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de los reyes, él es el señor de los señores, este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Jordi Navarro Vengo con el rey, vengo con el rey, vengo con el rey, quien me sanó, me libertó, nueva vida a mí me dio, antes estaba muerto, él me sacó del desierto, hace que el ciego pueda ver, él le da tunda a Lucifer, él es quien tiene el poder, nah, él es el poder, todo lo puede hacer, que Satan y su clan empiecen a correr, empiecen a correr. Vengo con el rey, vengo con el rey, vengo con el rey, vengo con el rey. Llama a my money paquiao, al enemigo los dejo noqueao, porque yo voy con el rey a mi lao, el enemigo quiere callarme, quiere tirarme, quiere matarme, pero no puede tocarme, puede atacarme, puede tentarme, pero no puede frenarme. Yo vengo a predicarte de Jesús, de su salvación y de su luz, a libertad de sanarte y salvarte por el sacrificio de su cruz. Vengo con el rey, vengo con el rey, vengo con el rey. Antes estaba muerto, él me sacó del desierto Hace que el ciego pueda ver, él le da tunda a Lucifer Él es quien tiene el poder, nah, él es el poder Todo lo puede hacer, que Satán y su clan empiecen a correr Empiecen a correr Vengo con el rey, vengo con el rey, vengo con el rey Vengo con el rey, vengo con el rey, vengo con el rey Llama a my money paquiao, al enemigo los dejo noqueao Porque yo voy con el rey a mi lao El enemigo quiere callarme, quiere tirarme, quiere matarme Pero no puede tocarme, puede atacarme, puede tentarme Pero no puede frenarme Yo vengo a predicarte de Jesús, de tu salvación y de su luz A libertad de Sanácte y salvarte por el sacrificio de su cruz Y yo, vengo con Jesús, vengo con Jesús Vengo con el rey, vengo con el rey Vengo con Jesús, vengo con Jesús Vengo con el rey, vengo con el rey Vengo con Jesús, vengo con Jesús Vengo con el rey, vengo con el rey Vengo con Jesús Vengo con el rey, Jordi Navarro Desde embajadores del rey no producer Directo desde Costa Rica Los que vienen con el rey OK